Y bueno, y las palmas vienen arriba, quiero ver, y las palmas vienen arriba, quiero ver Las palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, uno, dos, tres, ¡Eso es puja! Conocí al amor muy como Lord, ella me cambió por otro chavo, si me decían que no daba pa' caral, si era larga siempre te iban a campear Ni de los buenos, ni de la muerte, nadie se puede salvar Me quedo así, soltero hasta la tumba, todas las noches me ta' jodas, me ta' cumbia Toda mi vida la quiero de vacaciones, y en mi telorio no quiero que nadie llore Me quedo así, soltero hasta la tumba, todas las noches me ta' jodas, me ta' cumbia Toda mi vida la quiero de vacaciones, y en mi telorio no quiero que nadie llore DJ Luciano Andilero, el capo de Comodoro Rivadavia DJ Sergio Lazarte, Ushuaia, Tierra del Fuego Ahora sí, D-D-DJ, no mitz